Sonrisa de verde, la imagen que ha vencido y a lo mejor se ve En el día de hoy se entrenece la subida del sol a nada Cuando la voz aborada de aquel marco que delanta Un ruso se levanta y hace ser mucho lo crece Subida al sol en la mano Cuando la vieja casi la calle muerta Cuando el feliz pase mi primer día Vivo un caray un santo como una verdad En el caray de mi cuerpo están todavía En el cuarto de la mar que uno se reconoció Y en la cara de amor que como se Algo de los cuatro milímetros setenta y ocho Que me importa lo que canto para los caray El mar de mis amas a donde que hable de tu Con inquietud y embriagado de ignorancia 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 Hay uno que otro amigo tiene infancia Y que un fue mi maestro que lo había enfermo Aquellos palomianos y personas que Lo hay en la que su clase de un soldado Los que se razonan en el dolor lo pidieron Hoy han cumplido su misión mientras le dio Con inquietud y embriagado de ignorancia Con inquietud y embriagado de ignorancia ¡Gracias!